El Hospital Susana López de Valencia, empresa social del Estado, implementa el abrazo de seguridad como una estrategia para mejorar la comunicación entre el equipo de salud frente a los riesgos potenciales en atención y las barreras de seguridad a efectuar. ¿Cómo y cuándo se genera la estrategia de abrazo de seguridad? Generando un espacio en el que se informan los riesgos clínicos y las barreras de seguridad a implementar. Se desarrolla en el turno de la mañana por el personal que recibe el turno. Se realizan preguntas estandarizadas y de acuerdo a los riesgos clínicos que tienen los pacientes en un espacio máximo de 10 minutos. El abrazo de seguridad es liderado por el personal médico general, quien recibe el turno. Quien participa en la estrategia de abrazo de seguridad es todo el personal asistencial que recibe el turno en la mañana, es decir, un grupo multidisciplinario, personal médico general, personal médico especialista, enfermería, auxiliar de enfermería y personal de terapias. ¿Cómo se genera la estrategia de abrazo de seguridad? El abrazo de seguridad es que disminuye la probabilidad de participar en prácticas inseguras que nos llevan a posibles eventos adversos.